Sí, ahí estás Necesito decirte algo No, por favor, no Se trata de Caleb Entonces no quiero saber Dice que yo también le gusto ¿No te parece increíble? Episodio del primer beso Estoy tan preparada Me cepille los dientes tres veces esta mañana Necesito que nuestro primer beso sea perfecto ¿Cuándo cierro los ojos? ¿Cuándo nuestros labios se toquen? No, antes, ¿verdad? Pero no demasiado pronto No quiero perder su cara O terminar besándome con su nariz Eso sería asqueroso Deja de hablar ¿Crees que Caleb y yo seamos buena pareja? Devuélveme los pantalones Puede que no sepa mucho de moda Pero no creo que los pantalones de Boca existan No quiero que no seamos que los pantalones de Boca existas ¿Cuándo quím